Académicos, sector privado, sociedad civil, diputados federales y locales, presidentes municipales y expertos, participaron en el Foro Legislativo Académico de la Frontera Sur, el Tren Maya, convocado por la Comisión Asuntos Frontera Sur de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados, en coordinación con el CONACYT y el Colegio de la Frontera Sur. En el encuentro, que se realizó el viernes a la Universidad de Oriente en Valladolid, se abordaron los temas Desarrollo Económico del Sureste Mexicano, el impacto en el patrimonio cultural y evaluación ambiental en relación al Proyecto Maya. La inauguración estuvo a cargo del diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, secretario de la Comisión, quien aseguró que el Foro es un espacio para analizar los impactos del Tren Maya en los diferentes estados de la región sur-sureste, ya que dijo que desde el Congreso de la Unión debemos estar presentes y cercanos a las comunidades para entender sus diferentes realidades e impactar de manera positiva en ellas.